Música Bienvenidos a una nueva emisión de Maracosa en la Comunidad Iniciamos con el tema de insalubridad que está afectando al norte de la ciudad de Guayaquil Tenemos a nuestros reporteros Ricardo Granizo y Miguel Alvarado quienes nos brindarán más detalles Esto está lleno de muchos montes y tiran basura, está todo, como que no le dan mantenimiento El canal de Defoe que se encuentra entre las horquillas y los bergeles no le han dado limpieza Con la llegada del invierno los moradores de los bergeles y las horquillas exigen a la empresa dedicada a limpieza de este canal se hagan presente Los olores fétidos y los mosquitos son los principales causantes de las enfermedades de este sector Porque eso de pronto da cabida a los ladrones El costado de la avenida Teoro Alvarado Lea, en Samanes, al norte de Guayaquil, tiene muy mal aspecto Las personas lamentablemente vienen y botan basura y eso no está bien para la comunidad, deberían de hacer algo para remediar eso Así como lo dice David Nazareno, los desechos y malos olores invaden el costado de la avenida Teoro Alvarado Lea, en Samanes 7 Él y demás vecinos hacen un llamado a la autoridad competente La insalubridad genera malestar a los moradores de Mapasingue Oeste Familias afectadas ya han realizado la denuncia desde hace cuatro meses Los señores de Capaca arreglaron un problema que tenía la escuela y a raíz de eso se dañó Tienen que hacer una conexión con el tubo que viene de la escuela con la tubería madre del alcantarillado Los moradores de Mapasingue Oeste, Manzana 12, Sevilla 5, exigen el arreglo inmediato de estas aguas negras e insalubres Que se encuentra a tan solo 50 pasos de una unidad educativa con más de 500 alumnos Mosquito y las plagas Los moradores de la cooperativa Juan Montalvo se encuentran afectados por el mal uso que le han dado al pozo de aguas lluvias Pasa el recorre del tour, creo que ya pasó el día Y al ratito de nuevo están botando basura Sus habitantes exigen a las autoridades competentes que se hagan presente ante este malestar que está ocasionando Muchos problemas a los niños que viven en este sector Desechos de construcción y de basura son una de las tantas cosas que encontramos dentro de esta zanja Seguimos con las denuncias comunitarias La inseguridad es lo que más afecta a los moradores de la Florida, Mucholote y Isamares 1 Quienes se encuentran atemorizados debido a que los amigos de los géneros no respetan lugar ni hora para realizar sus actividades delictivas Nuestros reporteros Miguel Alvarado y José Javier Gamarra nos traen más información al respecto Los robos atemorizan a los habitantes del sector La Florida Moradores como Richard Saltos y Jocelyn Hidalgo dicen que los asaltos frecuentan en horas de la noche Sobre todo debajo del paso de nivel ¿Cuánto frecuente roban aquí? ¿A qué hora más que nada? A las 5 y 6 de la tarde ¿Cuál es la modalidad de robo que tienen en el sector? Moto Aquí abajo se roban bastantísimo ¿Y hay resguardo policial o no? No, casi no Más latriz y moto también que se parquean aquí también es mucha inseguridad Ellos también aseguran que este problema tiene bastante tiempo y que no hay suficiente resguardo policial Abandonado Así es como se encuentra este parque por la falta de mantenimiento y alumbrado Ubicado en Samanes 1 frente a una unidad educativa Esto no permite que los niños hagan uso de esta zona verde A la tarde el parque es un cementerio, no hay luz, solo las aves y las serpientes que andan rodando Afecta porque en primer lugar no hay, esto no es parque, sino es una especie de guarida Pero igual vienen unos vagos y se meten por aquí a la espera de algún transeúnte que le vayan a hacer daño Esta es la situación delincuencial en el sector O sea, muy grave En la manzana 2619 de Muchulote 1, los moradores denuncian la inseguridad Los robos frecuentan el sector Uno está con su celular ahí, o sea, llamando y ahí se lo arrancha y están corriendo Esta área verde tiene un gran contraste que representa grave problema en los moradores No hay luminarias y en horas de la noche se consume droga La acción policial no ha sido suficiente La falta de desigualización y mantenimiento en la guía pública Representa un gran problema para los moradores de Mapasingue y las cooperativas Juan Montalvo y Francisco Jacome No más paso a Ricardo Granizo y José Javier Gamarra Quienes nos reportan desde los lugares afectados Como este hueco, hay muchos en la calle Octava, segundo pasaje 39 de Mapasingue Oeste Donde sus baches afectan seriamente a quienes transitan por aquí Así lo asegura Nelson Anchunda, quien pide el arreglo inmediato Sí, todo siempre esta calle la arreglan Pero simplemente le ponen un relleno sencillo de tierra Y otra vez nuevamente se vuelve a dañar Los moradores esperan que las autoridades lleguen pronto al sector La falta de señalización y de aseo Son los principales problemas de los moradores de la cooperativa Francisco Jacome Y no hay ni un semáforo aquí, aquí siempre hay accidentes Aquí está el centro de salud, pasan bastantes señoras con niños para allá Mira la señora que está ahí, ve parada, ve, no sabe ni cómo pasar porque no hay un semáforo Se da cuenta Los problemas aquí en la cooperativa Francisco Jacome son visibles Señalizaciones y las personas no respetan el horario de poder dejar la basura Los moradores están cansados de que aquí abundan los accidentes de tránsito Y sobre todo cuando nos encontramos a pocos metros de un centro de salud Exigen que las autoridades competentes se hagan responsables sobre aquello Una avenida de concreto nueva con mucho tráfico se ve afectada por un problema muy singular Nos encontramos en la avenida Fernando Gutiérrez de la cooperativa Juan Montalvo De este lado podemos apreciar como las tapas de la cantarilla están en perfecto estado El problema es en el otro carril, donde sus tapas están por debajo de su nivel La cual provoca accidentes diariamente Este hundimiento de las tapas de la cantarilla se han convertido en trampas Tanto para conductores como para los peatones Por lo que se pide que los responsables de este mal trabajo se hagan cargo del asunto y resuelvan el problema Gracias por acompañarnos en Marcos en la Comunidad Y recuerden, si tienen alguna denuncia, estamos para servirles ¡Gracias!